El tema, sin duda, de la semana del último tiempo es la causa vialidad, el corazón del lawfare en este momento en la Argentina. Y para hablar de este tema tenemos al ex subsecretario de Obras Públicas, nada más y nada menos que a Abel Fatala. Abel, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, Abel. Se viralizó en principio, ya vamos a hablar de la causa en general, pero en la semana se viralizó, no como en nuestras redes y en nuestros medios, no en todos lados como debiera ser, pero se viralizó lo que fue el alegato de tu abogado Lucio Simonetti, que habló y se explayó de una manera, la verdad, muy interesante y además exponiendo como nunca lo que es esta causa y este lawfare, con estas incongruencias increíbles, estos bloopers también de los mensajes, que era una cosa, que era otra que realmente no se puede creer. ¿Podés desarrollarnos un poco lo que contó tu abogado y lo que respecta a tu participación? Mirá, dos cositas. Como primera medida, el excelente trabajo de Lucio Simonetti lleva a la lectura que se hizo de las casi 30.000 llamadas del teléfono de López, que está mal traído a la causa, porque forma parte de otra causa, que es la causa de los cuadernos y no ha sido verificada por ninguna de las partes que estamos acá en el juicio de realidad. Pero lo más llamativo de todo es que no es que no han leído las 30.000 llamadas, sino que no han leído prácticamente nada del contexto que tenía que ver con esa llamada. Y ahí viene una de las expresiones, por ejemplo, que me asignan a mí, de un mensaje donde digo, lo de Juana está encaminado. Bueno, esa frase, que podría llegar a ser una frase cualquiera, de cualquier mensaje de WhatsApp, ellos lo interpretaron como que era la negociación que teníamos nosotros con las empresas para encaminar los negociados. Bueno, cuando yo expreso eso, empezamos a ver el contexto, y justamente era en esos días que estábamos terminando de arreglar el traslado de Juana a Surduy, desde el lugar donde se construyó la escultura, que fue en la ESMA, hacia la Casa Rosada, que fue donde exploramos. Entonces, vos fijate una cosa, ellos dan como un hecho de corrupción el mensaje que yo mando con respecto a lo de Juana que han encaminado, cuando en realidad lo de Juana tiene que ver específicamente con el traslado de la escultura de Juana a Surduy, desde la ESMA hasta la Casa Rosada. Y bueno, ¿quiénes son los que tienen más experiencia en materia de manejo logístico en traslado de cosas? La gente de la Liga Nacional. Entonces, ellos, de una manera, interpretaron como que eso era una demostración de hecho de corrupción, porque estamos en conversaciones con Juana. Bueno, habría que avisarle que Juana Surduy, lamentablemente, ella ha sido designada por Cristina Fernández de Quirme como generada de la Nación, pero lamentablemente no vive, o sea que fue post-morte. Así que bueno, esa fue una de las cosas. Y la otra, que también llamó muchísimo la atención, es con respecto a Mendoza. Ustedes saben que Mendoza era uno de los cíos que tenía Lázaro Báez. Entonces, la comunicación decía que se iba a comunicar conmigo Mendoza. Realmente yo Mendoza no lo conozco, nunca tuve conversaciones con él, así se lo hice, digamos, a ver a mi abogado. Empecemos a investigar, y esos mismos días, digamos, la llamada Mendoza tenía que ver no con Julio Mendoza el cío de Lázaro Báez, sino que era con Mendoza provincia, porque estábamos preparando todos los informes que generalmente se hacían cuando la presidencia, o nosotros, viajábamos a Mendoza. O sea que en realidad la comunicación con Mendoza era con la provincia de Mendoza, y no con Mendoza. Con Julio Mendoza, que era el cío de Lázaro Báez. Bueno, a ti te puedo dar muchísimos ejemplos más, pero me parece que con estos dos marca con toda claridad, que si ellos, en lugar de leer literalmente, digamos, el mensaje, hubieran visto el contexto, y lo hubieran visto en los mismos mensajes que están ahí por conversaciones posteriores, uno se puede dar cuenta que evidentemente el nivel de precariedad de la presentación que hicieron no tiene límites, ¿no? Creo que eso también quedó muy claro esta semana con la exposición de Deraldi, ¿no? Creo que ha sido un compendio de las cosas que justamente no tiene que hacer una fiscalía. Abel, vos, además, era fácil, ¿no? Era bastante fácil preguntarte, ¿no? Justamente. Vos estuviste de acuerdo con responder preguntas, y los fiscales podrían haber hecho, bueno, un careo con vos saber qué eran estos mensajes, y vos responder, pero esto no existió. Bueno, justamente, Julio, perdón, Simonechi, Luis Simonechi, lo remarcó en el alegato, cuando él dice que yo fui el último en pedir ampliación de declaración. O sea, que prácticamente cuando nosotros terminamos la declaración, al día siguiente ya arrancaba el alegato de la fiscalía. que encima se lo trasladaron una semana, dándole un poco más de tiempo, ¿no? Cosa que quizás en otros casos no han sido tan displicentes. La presentación mía tenía que ver con puntos que veíamos con nuestro abogado que era importante que lo aclarara yo mismo, como ampliación de la declaración que había hecho al principio. Estamos hablando de casi un año y medio o dos años atrás. Cuando hago toda la declaración, viene la pregunta de rigor si estaba dispuesto a responder preguntas. Y dije que sí, que no había ningún problema, y en ese momento la única pregunta trascendente que me hicieron fue si mi número de teléfono era el que justamente ustedes me han llamado ahora. O sea, que los tipos querían verificar, o sea, no les importaba la verdad. Sino que les importaba, evidentemente, a los fiscales, el golpe de efecto que tendría la identificación de mi llamado, que tenía que ver con esto de Mendoza que les conté, con lo de Juana, que es Juana Azurduy, y bueno, y las demás cosas que también aparecen, digamos, como ridículas frente a lo que señaló Simonetti en su legato, ¿no? Así que no, es verdad lo que decir. No me preguntaron absolutamente nada. Cuando muchas de estas cosas me las podían haber preguntado, y bueno, y que estamos abiertos, porque prácticamente mi exposición, el día que lo hice, habré tardado no más de cinco minutos. Y realmente estaba dispuesto a contestar lo que ellos creían conveniente. Y me parece que eso demuestra, digamos, o el nivel de precariedad con la cual trabajaron con respecto al tema de las llamadas, o el nivel de precariedad con la cual encararon todo el trabajo. Porque me parece que eso es lo que justamente más nos indigna. Que después de prácticamente tres años, más de tres años, de estar en el juicio oral, digamos, no ha habido una verdadera, un verdadero trabajo por parte de los fiscales, con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, que realmente el erario público les pagó el sueldo para que realmente no hagan absolutamente nada. Porque no pudieron comprobar absolutamente nada de lo que ellos sostenían en primera instancia. O sea, que de alguna manera fue lo que configuró la elevación a juicio, ¿no? Abel, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Un gusto, ¿eh? Un gusto siempre hablar con vos. Y la verdad, escuchar tu palabra porque, bueno, un poco lo que hablaba antes, ¿no? Y que a veces tratan de demonizar ciertos personajes de los grandes medios como para cancelarnos, ¿no? Ciertos referentes. Y la verdad que siempre escucharte es muy importante. Y todas las obras que hicieron, ¿no? Cuando estuvieron en el gobierno, que fueron tan importantes, recién veía la obra de Evita, ¿no? En el edificio de Obras Públicas, ahí el 9 de julio y todo el rol que tuviste. Entonces, la verdad que siempre es muy importante y muy lindo hablar con vos. Bueno, y volviendo a la causa, te quería preguntar, porque a veces no queda claro si en realidad lo de la causa es todo un invento o si lo del invento es ligar a ustedes con esos temas de vialidad, ¿no? ¿En realidad? Sí, perdón, perdón. No, no, digo, si eso quedó claro tras los alegatos de que en realidad toda la causa no tiene sustento, digamos, no solamente la ligazón de ustedes con eso. No, claro, porque vos fíjate que a partir de que se hace la denuncia en el 2016, y que ya nos involucran a todos los que estamos, los 13 que estamos acá, desde Cristina hasta, digamos, los funcionarios, digamos, de la Policia de Santa Cruz, con Simonetti, estuvimos prácticamente viendo todos los expedientes que están involucrados, que son alrededor de 53 expedientes, de los cuales realmente cuando se habla de toneladas de pruebas, en realidad las toneladas de pruebas son los expedientes de esos, porque son expedientes que tienen que ver con obras. Vos imagínate, en obras hay muchísimos planos, hay muchísimas idas y vueltas que hace generalmente cuando uno tiene que llevar obras complejas, sobre todo en los lugares justamente donde se emplazaban estas obras, muchas, la precordillera, ambiente totalmente hostil, y eso creo que tiene que ver un poco con darle seriedad al trabajo de lo que le hace a analizar, ¿no? Los elementos que estaban en la causa. Y realmente lo que nos dimos cuenta es que no había absolutamente nada. Por ejemplo, de los 54 expedientes que están cuestionados, no hay una sola firma mía. Entonces, evidentemente que la inclusión de algunos de los que estamos involucrados acá, yo hablo en el artículo personal porque es la que más conozco y la que más estuve analizando. El hecho de que me hayan involucrado tiene que ver con mi perfil político, no hay otra explicación. O sea, el hecho de que me hayan involucrado tiene que ver con que yo, digamos, en ningún momento, desde el 2015 hasta la fecha, no bajé ninguno de los perfiles que yo tenía junto con Cristina y junto con Néstor. Entonces, me parece que este tipo de cuestiones, perfil me refiero a las redes sociales, ¿no? Si vos mirás mis redes, te vas a dar cuenta que tengo todavía las mismas fotos, están congeladas desde el año... Y no las quise cambiar el proceso, digamos, como para demostrar de que cuando uno formó parte de un equipo de gobierno como el de Néstor y Cristina, realmente se estoy orgulloso de haber pertenecido al equipo. Y bueno, si eso trae como consecuencia que estos tipos me hayan involucrado, me hayan metido por la ventana en una causa de estas características, bueno, vamos a ver ahora qué dice el tribunal con respecto con todas las pruebas que se están ventilando. Y después, con respecto a lo que dijiste vos, ¿no? Que me quedé pensando con respecto a lo de Evita en el Ministerio de Obras Públicas. Habrán escuchado al marido de Pampita que dijo que el edificio había que demolerlo, como si eso de alguna manera dejaría, digamos, de lado lo que es la movilización que hacen los movimientos sociales en tema del reclamo que a veces tienen que ver justamente con las cuestiones que hacen al trabajo que ellos realizan todos los días, en comedores, en guarderías, bueno, toda la organización popular. Bueno, lo que más me llama la atención es que, ventilado este tema en La Nación más matri, una periodista, que la verdad que no conozco el nombre, me pasaron el video, dice, no, ahí no habría que demoler el edificio, pero habría que sacar las dos imágenes de Eva Perón. Bueno, es coincidente con la editorial que tuvo La Nación en el momento que nosotros lo inauguramos, cuando la línea editorial dijo con toda claridad, bueno, si acá algo hay que hacer en la ciudad de Buenos Aires es tratar en algún momento de sacar las imágenes de Eva Perón, tanto del sur como del norte, porque es impresionante que uno entrando por el sur y por el norte lo primero que ve es la imagen de Eva Perón. Entonces, vos te das cuenta que no es algo que surge espontáneamente, es algo que evidentemente debe formar parte de la agenda de ellos, debe formar parte de la agenda de quienes están teniendo esta visión, digamos, de derecha tan retrógrada, ¿no? Así que, bueno, es una de las cosas que más le dolió, ¿no?, de las obras que hicieron. Bueno, yo creo que le duele eso, le duele también el tema de que se haya puesto, justamente, cuando uno entra por el norte, dos imágenes emblemáticas para quienes somos militantes populares, como es la del padre Mujica, una imagen del padre Mujica y una imagen de Jauretche. Bueno, esas dos obras que justamente, ni bien entrás a la ciudad de Buenos Aires por lo topista de Ilía o viniendo desde Libertador, es lo que les molesta, o sea, les molestan las imágenes. Ellos quieren ver, digamos, lo que hicieron durante los cuatro años, ¿no?, meter animales en lugar de quienes nosotros tenemos que reivindicar desde el punto de vista histórico, porque forma parte de nuestra formación histórica. Entonces, una de las cosas que justamente el capitalismo quiere llevar en forma extrema es a que no tengamos historia. O sea, un pueblo que no tiene historia, pierde memoria, y cuando perdés la memoria, obviamente estás sujeto a los intereses del capitalismo que te lleva a situaciones muy extremas, ¿no? ¿Y cómo viste ayer el alegato de Cristina, que fue tan esperado? No, brillante. Vos te imaginás que yo como ingeniero aprendo cuestiones en materia de derecho todos los días. Bueno, yo te quiero aclarar que en el juicio estamos prácticamente en estos últimos meses 30 horas por semana, pero ya veníamos de alguna manera de alrededor de 20 horas por semana, porque antes se venían desarrollando lunes y martes. Vos te imaginás que yo como ingeniero, las cosas que he aprendido, estando aprendido, digamos, primero en forma presencial y después en forma virtual, las cosas que he aprendido desde el punto de vista del derecho, ha sido magnífico por cómo se da la cuestión. Ahora, el hecho de ayer haber escuchado a Cristina, la hora y pico que habló, con respecto a lo que significa, digamos, desde el desarrollo que hizo ella tomando en la pirámide a la acción nacional y hablando con los códigos y haciendo la comparación que hizo, bueno, solamente una persona brillante como es ella ha podido llevar adelante esto. Y yo te digo que en este sentido todos nos sentimos reflejados. Porque cuando dice que si ella no hubiera sido abogada, no hubiera tenido la posibilidad, digamos, de defenderse, en realidad, o que estamos sin defenso, en realidad todos los que estamos ahí somos todos ingenieros. O sea, puede ser que haya alguno que por ahí no tiene formación de grado, pero de los trece. La única abogada era Cristina. Y bueno, ahí estábamos todos, de alguna manera, representados con las palabras de ella, con lo cual realmente me llenó de satisfacción, ¿no? A todos, realmente. Abel Fatala, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Radio Rebelde.